hola hola bienvenidos a cantando por la del burro ahí también ese es el premio que llevaba una montada el seco dije que ya quiso probar el premio ahora y le fue mal quiso probar el premio el seco dije que a la mañana fueron a tirar y no 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 es por la es por la cosa esta yo de suerte como soy grande, en medio me quedo quedé parado, no me botó a ver este, pues si el seco dice que quiso probarla hoy al burro y al caballo pero dice que primero se llevó el caballo, pero lo que lleva allá como la Daisy a enseñar la selva porque allá nadie los ve nadie los escucha, vaya allá nadie los ve, nadie los escucha, nadie nada entonces nano le llevó a ella también a enseñar la selva entonces el seco, siguiendo los ejemplos de la chiclín y de nano se llevó al caballo primero llevó al caballo, dijo después vamos a traer al burro dos por uno y resulta que como un grande marica no pueden vivir separada cuando sintió el caballo que había dejado el burro camarada empieza a relinchar gracias al burro tengo esto gracias al burro porque me tiró una patada porque solo, miren, sin nada sin exagerar nomás vio el burro que el caballito iba como de aquí ahí donde están las pocinas el burro empezó a tirar patadas y me alcanzó a pegar aquí y yo, cuelga, dime todo esto me quemó o sea, con helazo con helazo chele ¿quién fue el chele? si le agarran yo chele chele el chele anda como una chiclín ¿ah? ¿quién? el chele anda como una chiclín ¿cómo? el chele el chele no 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 anda perdido digo, perdido sí, pero enamorado no eso no es chiclín que padecen maña chele ¿te vas a llevar el teléfono entonces? ah, ok ayer le daban al P30 que tenés entre la regla de chele chele es el arreglador de teléfono ah, yo también ajá chele el P30 de la regla el que le murió también y más que ese y ya nunca te revivió no bueno, entonces bienvenidos a a cantando por la del burro ahí está presente ya el camarada por si alguien quiere empezar a curar ya me asojo ya vaya, este, vamos a ver veo poquitos horas falta falta sí, a ver falta la norma va a la garza va a la garza va a la garza va a la garza ah, la garza está preparando la garza no vino ah, la garza ahí está no no, ya anda perdido también anda, rojitor está con suelo ah, ok este, ok y falta la norma que por problemas de salud pues ya no va a participar la norma porque está mal bastantito entonces Sirena usted sí, sí, sí va a usted aquella vez usted estaba enferma pero hoy está bien entonces no quiere participar ¿habían en qué nombre a Chiquín como 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 su representante porque ahí está tenemos levante la mano por favor clasificados tenemos uno dos tres cuatro ¿quién más? cinco pero es que a mí llegan ocho siempre seis había nomás entonces seis se ve nomás nada más ah yo pensé que estaban ocho todavía entonces uno dos tres cuatro ah porque había quedado cuatro nomás verdad y cuatro uno ah pero la Bessi no estaba bajada a cabal uno dos tres cuatro ya estábamos en los cuatro y la Bessi y la Alejandra clasificaron por Comodín Comodín Juila ¿de qué? sí o sea vamos a cantar esta niña ahí ¿vos sos familia de la ley si ok? así le vamos ajá pobrecita vaya escuchen a la chiquitita dice que ella es la única dice la familia es toda normal vaya entonces estamos bien eh claro y entonces le entra no le entra mete la norma o sea la norma pues sí por cuestión de salud vaya si no pues sí verdad o sea a dama de la ok sigue tosiendo por aquí tenemos también al Doc que nos acompaña tenemos al mero mero cortomelo al Pop y a la Melisa que están listas para esta nueva gala y nos visitan también unos suscriptores por acá bienvenido pasen adelante pero este sol ya va a empezar a avanzar para acá va a empezar a caminar porque está más para allá se va a venir para acá pero está bien no importa vaya entonces participantes la Gladys Perry la Bessie la Alejandra Nayeli y por Comodín nada más y nada menos que ahí Armando la Chicli dice que viene preparada viene preparada con un mix un mix así que este Doc no pasa el favor de los votadores vaya pase a su puesto pues Doc y tenemos Sugar que onda con vos vas a hacer pues puedes estar con la picha es que estaba rodeado de muchas muchachas Don Johnny porque yo siento calor solo como andar así no mueve no díjese que se mira guapo lo único que le mueve es el chupo lo bueno es que cubre las mariquitas de COVID y él no mira es que ahí está delante enfermo es que es que si tenemos que andar protegido recuerden que el corteño todavía existe exactamente y es la realidad así que la mariquita tiene que estar cubierta sí ay no pero le vamos a bajar un poco la mascarilla que la vamos a llevar si bájese para que quede cubierta la mariquita en vez de que así mejor la de la mariquita harías mejor fíjate la cara de la mariquita que así fuera ajá la tuya ponételo así con máscara vaya entonces estamos listos pues hola mire Armando mire Armando y todo eso era suyo camarada pues sí claramente qué pasó la de nano la ex vaya entonces vamos a dar inicio a esta nueva gala de canto rosy pues ya se fue nos salimos a tiempo de hacerla antes que ya se fuera pero tenemos una nueva visita por acá y es nada más y nada menos que la novia de nano 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 es su novia o si o no si jenny es su novio no le ha perpamado este vaya ahorita tenemos tiempo no sé piénselo ajá y la silla también de la tarima no trajeron no este chico la otra de la silla por favor preocupamos siempre aquí arriba de la tarima ajá la chiquita es que nano quiere hacer una proposición de matrimonio hoy dice o sea que no va a ser de novia de novia de matrimonio y un solo cómo has cambiado nano vaya entonces nano de verdad me lo he preguntado pues nano y qué pasó y las clases que te hago pues seguramente si ya lo terminó a él ajá eso eso es lo que estaba viendo yo fíjese pero y por qué se maricona y busca hombres allá pues ¿te gustaba? ah ya caíste fíjese mañana sería a nadie a nadie oye la joana miren la anda vestida como mujer oye el seco ya está la suya vaya entonces ah el seco le ladró la alejandra no la alejandra está llena por la joana no por el seco vaya entonces ahora si estamos listos no caía no sabía no caía ah no sabía mejor dicho vaya entonces este nano qué onda rica mi amor qué buena yo veo claro la voy a dar en la sillita la puede dar pásenla por favor hija hay que mira buenas tardes qué va a pasar ¿ah? buenas tardes o algo ¿de qué una una mejiga blanca y hacemos la boda y junto con el baby shower también para bol y para baby shower para todo no chico antes de ir la otra silla para mavo la chiquita hijo bueno todos dí te dije la la chiquita qué productos siempre antes de lo mismo pero para cocinando para cocinando pero va a ser cocinando ahora va 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 a estar potente cocinando ya 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 pero que aquí te he metido de ahí vamos a iniciar con algo bonito le va a cantar no no también tiene bonito eso no 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 por por favor algo serio algo serio ok espéreme pues vamos a ver no 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 no